San Quintín es un nuevo municipio que en este año estará viviendo momentos únicos y para la historia, en el ámbito social y sobre todo político. Seguramente ya saben que San Quintín, por primera vez en la historia, va a elegir a quien encabece la presidencia municipal de este nuevo municipio, asimismo la sindicatura y las regidurías. Así que es un momento histórico de nuestro municipio. Por tal motivo, hemos invitado a los diferentes candidatos y candidatas de los partidos políticos, también al candidato independiente, para que estén con nosotros y conocerles más de las propuestas, de sus ideas, de sus proyectos, planes que tienen de llegar a la presidencia municipal, pues aplicarían con su equipo de trabajo. En ese sentido, y para conocer más de cada uno de los candidatos y candidatas, los hemos invitado a todos y a todas a que vengan con nosotros a una entrevista para platicar, dialogar, conocer sus propuestas, pero hay un ejercicio muy interesante, democrático, que queremos realizar con cada uno de nuestros invitados. Y esto es una dinámica de preguntas ciudadanas. Preguntas que, por cierto, los invitamos a ustedes, amigos y amigas, que nos hagan llegar a través de este correo electrónico que aparece en la pantalla, a través de un mensaje de WhatsApp, también lo pueden hacer. Puede ser de manera anónima, o puede poner su nombre, pero sí es muy importante que nos digan la colonia de donde ustedes viven. La colonia, y por supuesto la pregunta, puede ser en diferentes materias, como seguridad pública o servicios públicos municipales, como recolección de basura, el agua potable, en fin, diferentes problemáticas, situaciones o áreas de oportunidad que tenemos como nuevo municipio. Cabe señalar que nosotros no participamos con ninguna asociación ni social, ni política, ni religiosa, o algún grupo de interés que pueda empañar este ejercicio democrático que estamos haciendo. Lo que queremos lograr con este ejercicio es conocer más de fondo a cada uno de los candidatos y candidatas con el objetivo final que ustedes, amigos y amigas, se formen su propio criterio, su propio juicio, y que cuando acudan a votar, este próximo 2 de junio, lo hagan de una forma bien analizada, consensuda, de una manera responsable, y que al juicio de cada uno de ustedes, pues, ¿quién sería la mejor persona para encabezar este nuevo municipio? Así que, esta es la invitación que les hacemos para que ustedes nos hagan favor de participar por los medios de contacto que ya les comenté. Esperemos que ustedes participen de forma activa, democrática, y, por supuesto, de una manera respetuosa también. Les pedimos ese favor, que las participaciones o preguntas que hagan, pues, sean de una manera respetuosa con cada uno de los candidatos y candidatas, para que sea un ejercicio incluyente, democrático, objetivo y sin sesgo alguno. Así que, amigos y amigas, esta es la invitación para que cada uno de ustedes nos hagan favor de participar con sus opiniones, preguntas y cuestionamientos. Les pedimos que compartan esta invitación a todas sus amistades, a sus familiares, para que participen con nosotros en este ejercicio democrático único e histórico para San Quintín. Muchas gracias y nos vemos en otra próxima ocasión.